¡Ja! Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado ¡Ja! 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 Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado ¡Ja! ¡Ja! Yo salí de soledad, me aguantó la policía ¡Ja! 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 Yo salí de soledad, me aguantó la policía ¡Ja! 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 Porque iba pa'l festival del pueblo de Santa Lucía Ay, 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 rama el tabarindo Ay, 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 rama el tabarindo Ay, 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 rama el tabarindo ¡Ay, nuevamente!